El optimismo es el que nos ha guiado a todos los que hemos hecho esta utopía de los squatters. Porque siempre pensamos de que era posible. El optimismo te da todos los caminos. Y sobre todo cuando los demás piensan que no es posible. Pero uno cree que sí es posible. Entonces ya empieza a ser posible. Cuando uno dice, quiero ser feliz. Ya empezó a ser feliz al decirlo. Ya subió el primer escalón. Cuando uno dice, yo puedo, ya arrancó a hacer las cosas. Entonces, es así de sencillo. Todo depende del optimismo que tengas. Y de la anarquía que estés para cumplir tus sueños.